¡Muy buenas chicos y chicas! Estamos aquí otro día más de otro vídeo de DLS, yo soy Vinny Keiser Gas Y chicos, dos partiditos, uno contra el FC Barcelona, vamos a coger la equipación 2022-2023 del Real Madrid Que la verdad, la persona que ha creado esto es un auténtico crack, una auténtica máquina, una artista Y vamos a jugar ese derby tan especial que hay aquí en España Fútbol Club Arsenal-Real Madrid, que por cierto, me he dado cuenta que exceptuando dos jugadores Tengo un equipo casi completo de jugadores que juegan y han jugado en el Real Madrid Que ahora os enseñaré Y el segundo partidito que vamos a jugar, vamos a jugarlo online, ¿vale? Ya que muchos de vosotros me estáis preguntando Keiser, ¿para cuándo un uno contra uno? Chavales, estoy terminando de dejar bien el Discord, ¿vale? Vamos a crear un apartado para DLS Y ahí es donde vamos a volver a crear otro torneito, como hicimos la última vez A ver si esta vez conseguimos que salga todo mucho mejor Ahora sí, chicos, no me enrollo más Vamos a meternos en el juego Y bueno, como podéis ver, ya tenemos el partidito preparado Fútbol Club Barcelona que va segundo Le sacamos algunos puntitos, así que si perdemos no pasaría nada Pero vamos a intentar ganar Y luego, pues vamos a jugar en el online, ¿vale? Quiero enseñaros esas equipaciones Porque la verdad, chavales, fijaros en esta auténtica locura Porque la persona que las ha creado Ha hecho una maravilla con esto, ¿vale? La segunda, como veis, espectacular También la tercera Yo no sabía que estos colores eran la tercera equipación del Madrid Pero escucha, estoy viendo esto incluso por comprármela Y luego ya la parte del portero O sea, el traje del portero es espectacular, chavales Espectacular, así que tíos, vamos a darle cañita El equipo que he elegido, lo voy a enseñar ahora Como podéis estar viendo Tenemos a Vinicius, tenemos a Ronaldo Tenemos a Kylian Mbappé Un jugador que ha sonado bastante aquí en el Real Madrid este verano Y al final no terminó fichando por él Pogba, otro jugador que también se ha hablado mucho Real Madrid-Pogba Y al final tampoco se ha dado por circunstancias Ya tú sabes qué sé yo Y luego tenemos al señor Modric, señor Valverde Que está muy fuerte esta temporada La temporada también anterior terminó fuertísimo Tenemos a Mendy, Ramos, jugador estrella Que estuvo en el Madrid durante casi toda su vida El señor Alaba que se está saliendo desde que ha llegado al Madrid Y el señor Hakimi, un jugador que la verdad Me parece una auténtica máquina como lateral del hecho Y bueno, creo que en un futuro lo más posible es que vuelva Y luego portería nuestro compi Courtois Así que chicos, vamos a darle al play Vamos a ver si nos salen dos partidos interesantes Este yo creo que vamos a poder conseguir ganarlo fácilmente Tengo suficiente monedas, chavales, para comprar otro jugador Para la gente que piense que no juego a DLS Sigo jugando Y tengo suficiente monedas para comprar otro jugador Y me gustaría que me dejarais en los comentarios Que jugador os molaría que ficháramos Y el jugador con más likes Pues será el encargado de ser el nuevo fichaje para el equipo Así que ahora sí, vamos a darle cañita La verdad, podríamos haber cogido otro color de equipación en el Barcelona Porque no me mola mucho este Y bueno, tenemos cuidado por aquí El señor Torres Que la verdad, no está funcionando muy bien en el Barcelona Creo que la operación del City fue espectacular Con el dinero que sacaron de Torres Ficharon al señor Haaland Que bueno, como estáis viendo Es una auténtica máquina de destrucción masiva Ahí está el pase que va a llegar para el señor Bini Vamos a meter el primero No hemos perdido el toque El señor Cristiano Ronaldo Que el otro día se dejó la nariz por Portugal Y el señor Bini Que ojito con la Brasil Que se viene porque miedo me da en el Mundial Vamos a ver si somos capaces de recuperar rápido Vamos a ver, señor Hakimi Tengo un problema de jugar a FTS Como tengo el... ¡Uh! Cuidado con ese balón que no lo hemos comido ¡Para dónde Courtois! Y bueno, tengo el problema de que en FTS estoy jugando La pantalla se me ve muy encogida Y los dedos pues los tengo que estirar más, ¿no? Entonces pues es un poco más complicado Pero bueno, vamos a ver si conseguimos Volver a acostumbrarnos otra vez a los botones Y yo creo que sí Y vamos a ver ese pase rapidísimo ¿Para quién? Para el señor Killian Que la verdad Se estuvo hablando mucho de Killian Vaya, vaya tiro al aire Se estuvo hablando mucho de Killian Y mi sensación, chavales, es que No sé Desde que no ha fichado Como que se ha apagado un poco Bueno, queréis pasar Gracias ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Me podéis explicar qué estáis haciendo? No sé Cada vez salen más problemas Movidas Que si una cosa Con la madre Que si una cosa Con su marca Que si, no sé Todo problema, chavales No sé si el Madrid Al final haría bien no fichándolo Eso el futuro lo dirá Y de hecho Ha salido la noticia esa Que no sé si lo habréis visto De que No había fichado O sea No había fichado por tres años O sea, son dos Más uno Que se puede prolongar Cuida aquí Que nos lo hemos comido Y menos mal Que tenemos a Courto A chavales Porque otra cosa no Pero estamos sufriendo Como los que más Así que no sé Dentro de dos años Puede que Que estemos hablando Otra vez de él Sin saber si va a llegar o no Pero bueno Hablando otra vez de él Y cuidado aquí Porque Pensaba que era gol O sea Nos están asfixiando El señor Araujo Lesionado Chicos No llega para el clásico Una pena Porque Vaya tanque Esto Que estaba ocurriendo Este año Con el tema del mundial Me parece Una auténtica Locura ¿No? Tantos partidos Para los jugadores No sé si esto va a ser bueno O va a ser malo En el futuro Bueno chicos Le voy a seguir dando Con los jugadores que tengo No voy a hacer cambios ¿Vale? Vamos a jugar con la plantilla Del Real Madrid Es lo que toca Vamos a ver ese pase Si llega mejor para Mendy Ahora sí Pase para quien Para que esté el Ronaldo Que pude conseguir El robo a Piqué Por cierto Piqué ¿Qué tal en el banquillo? Todo bien tío Lo siento Sabías que ibas a comer banquillo Y ahí estás comiendo banquillo Como un toro Vamos a ver ese pase Que no va a llegar Nos está pegando Un baile El Barcelona Que no me lo puedo explicar Tíos No me lo puedo explicar Esto Solo va a terminar en gol Traoreo Uno de los jugadores Que fiché Pero que falta tío Pero que falta Uno de los jugadores Que fiché en su momento Al inicio Para mi equipo Y bueno Menos mal Que tenemos a Kurtúa Porque esto Es una auténtica locura Menos mal Que tenemos a Kurtúa Que nos ha sacado Lo que no está escrito Y bueno Cuidado De todas formas Va un poco raro el juego ¿No? O sea Llevo dándole el pase Un ratillo Y no termina de funcionar No sé si está cabreado Porque me he bajado De FTSE 23 Y está cabreado Porque Igual No sé yo No sé yo O que es lo que ocurre Pero escucha No termina de funcionar En los botoncitos Cuidado con ese robo Cuidado con ese robo Vamos a ver Es que es imposible tío Falta hombre Arbitro Falta Claro que sí No voy a cambiar jugadores Chavales No voy a cambiar jugadores Ese toquecito ¿Para quién? Para Lukita Modric Que pegaba a León No conseguimos Nada Minuto 68 Y solo He conseguido Un fucking gol Dios Vamos a ver Ese toquecito Para Vinny 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 Se la regala de Est Es que es una forma de Tenemos el balón No cojo nada Y encima Me pita falta tío Vete pa tu casa Arbitro ya Rubito Vete pa tu casa Hombre Vete pa tu casa Que me estás aquí Ninjaando el partido Es que no puede ser Venga hombre Y me pita falta otra vez Pero esto que es Me estoy desesperando Chavales No quiero decir nada Pero me estoy desesperando Y Courtois Vuelve a sacar Otro balón Y Courtois Vuelve a sacar otro balón Esto no puede ser chicos Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí El señor Ronaldo Vale Ahora tenemos campo Para correr Para el señor Vinny Vamos a ver el señor Vinny Lo que hace Vamos a ver el señor Vinny Lo que hace Por el otro lado Es que no viene nadie Es que no viene nadie Ahora si lo he visto Ahí está el señor Kylian Mbappé Y terminamos metiendo Ese segundo gol Somos como el Madrid En la vida real Chavales No sé si os habéis fijado Nos estamos comiendo Un roscón de reyes Durante todo el partido Llega la parte De dos contragolpes Y terminamos metiendo Dos golitos Esto es así El Madrid juega así Y el Barcelona Cuando ve Que se escapa Pues te suelta el patalón Kylian Mbappé Con el número 29 Chicos Nada más y nada menos Ahí está el cabezazo De Ronaldo Que no llega El cabezazo de Ronaldo Que no llega Vamos a ver Hakimi Hakimi para Ramos Ramos y Hakimi Dos jugadores Que ahora mismo Están en el mismo equipo Compartiendo vestuario Centro de Vini Para quien Nadie Y bueno chavales Minuto 89 El Tec clásico Se va a venir con nosotros No hemos hecho ningún cambio Voy a tener a los jugadores Reventados luego Pero bueno Y cuidado con esa chilina De Ronaldo Que se podía ir Con un gola Al final del partido Y no ha terminado Bueno Vamos a nuestra técnica Sacamos Hacia afuera Toquecito Hacia adentro Y No hemos llegado A rematar Y cuidado aquí Porque esto Se termina Chavales Se termina Primer partito Que conseguimos Primer partito Que nos llevamos Y ahora chavales Viene lo difícil Vamos al online Vamos a ver Que tal se nos dan online Miedo tengo Esperemos que Nos haga un partito Así rápido Y podamos pues No sé Que se rindan rápido Que se rindan rápido Vamos a darle por aquí 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 Y vamos a ver Espérate Porque puede gestionar equipo Es que los tengo Bastante cansados Yo en el online Voy a jugar igual Chavales Voy a ir a tope Con Con los jugadores Del Real Madrid Dios Es lo que toca ¿Por qué? Ah Porque Lukita Modric Lo tengo con roja Dios Ok Bueno chavales No pasa nada Vamos a jugar Con lo que tenemos Y ya está Vamos a ver si somos capaces De darle cañita Por cierto Un rival bastante normal Vemos que tiene Aún de Median En la defensa Eso quiere decir Que bueno Tener el señor Griezmann Tiene a Suárez Tiene asensión Lo tiene todo En el centro del campo No está nada mal Rival Que irá Tío Buena suerte Tío Buena suerte Vamos a darle la mano Como siempre hacemos Y vamos a ver Qué tal Se nos da contra el rival Vamos a ver Ese balón Primer baloncito Que juega bien el rival Buen pase Que nos ha dado a Mendy Y nada Ramos Que ya ha visto por aquí Por el ojo a Cristiano Que va a intentar llegar Pero el portero Es un poquito más rápido Y cuidado Porque aquí Va a conseguir ese balón No tenemos miedo Jugamos fútbol de ataque De muchos kilates Ya tú sabes Vamos a ver ese balón Para Cristiano Que Venga Aún me vayan Cubriendo el lado Por el que voy a salir Está claro que sí Vamos a ver Nada Es un rival De los que se ponen nerviosos De los que nos dan el balón Rápidamente Vamos a ver Si esto No nos pasa factura Tocamos 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 Y abrimos Para Mbappé Mbappé Para Alaba Alaba Para quien Por Hakimi Que se va a ir solísimo Se queda parado Pues no sé por qué Pero bueno Cuidado aquí Llega el pase Para quien Para Pogba Y primer golito Que metimos Vámonos Que metimos ese primer golito Y nada chicos Ya tú sabes Empezamos bien Vamos a ver el rival Cómo se toma este primer gol Bueno No me he fijado Si me ha dado la mano En plan Buen pana Pero bueno Se está llevando el primer golito Fresquito Vamos a ver ese balón Lo recupera bien Courtois A ver rápidamente Para quien Para Kilian Que toca rápidamente Para Hakimi Hakimi Para Kim Para Mbappé Y Mbappé Que lo toca para Ronaldo Que la verdad Ronaldo está un poco cansado Cuidado esa recuperación buena Ahí está el señor Ronaldo Ahí está el señor Ronaldo Que va a tirar un ladrillazo Eso es un ladrillazo Eso es un ladrillazo Vamos a ver por aquí Recuperamos No nos recuperamos No pasa nada Tocamos rápidamente Para abrir otra vez Allí A nuestra banda favorita Ese pase de Hakimi Para quien Para Kilian Que a pesar de estar cansado Lo va a conseguir Uuuuh Que buena leída Pero nada chaval Yo leo mejor Vamos a ver ese pase Para quien Para Kilian Que nos va a pitar fuera Tico No puede ser No puede ser Vamos a ver Si metemos otro golito rápido Chicos Hay que meter otro rápido Vale Para que el rival Se ponga más tenso aún Vamos a ver Ese balón No llega Pakistiano No llega Vamos ahí Recuperación Uff Ese pase Eh Y el árbitro no ha pitado nada El árbitro no ha pitado nada Pero tenemos a quien Tenemos a quien A Courtois Tenemos a Courtois Chavales Tenemos a Courtois Que nos ha salvado Aquí Dios No sé si hacer algún cambio Será Será Chungo Aguantar todo el partido Sin un cambio Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a ver Vinny Vinny Que ya he visto Por el otro Había visto por el otro A Kilian Vamos a ver Si llegamos rápido A Kilian Pero nada Gestión de equipo Nada Me he equivocado Renaudar Vamos a ver El rival tampoco Va a fuego Lo que tienes Con lo que juega Vamos a ver No No Madre mía Menos mal que el rival No lo ha regalado Porque chavales Esto era un contragolpe De los que podíamos sufrir Vamos a ver Ese balón Va a llegar Kilian Lo sé Vas a llegar Kilian Pero mañana Vas a llegar Kilian Pero mañana Cuida con esa recuperación De Vinny Cuida con esa recuperación De Vinny Por Ronaldo Y Rona Tío Ronaldo ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? Ahora entiendo ¿Sabes? Como se ha lesionado De la tocha Pues como que no tiene Ese olfato goleador Que tenía antes Imagino ¿No? ¿Cómo puede ser esto? Porque no puedo entenderlo O sea Chris tío Con lo que yo te aprecio Es el pase Es que la verdad Los estoy matando Entre que están cansados Y estos pases Que le estoy ayudando yo Que son ladrillos Pues los pobrecicos Van como ¿Qué pasa? ¿Qué es el tío? Déjanos respirar Ese balón Buena recuperación De Gundogan Que no ha servido Para nada Y es lo que os estoy comentando Chicos Es como el que el rival Le quema el balón Y lo suelta demasiado rápido Tíos Vale Me voy a dar el balón A mí Cuida aquí este pase Que va a llegar el señor Vinny Que no Pero y Cristiano Llega el Cristiano Tampoco Y bueno El rival está tenso Está muy tenso Se nota Se nota la tensión Se nota la tensión Vamos a ver Ojito ¿Quién sale? Rafael Barán Bueno Al menos lo ha puesto en defensa ¿Sabéis? No está nada mal Vamos a ver ese pase Que Imposible Tíos Y encima es eso ¿Sabéis? Hay que tener cuidado Porque estamos muy cansados Y esto Va a pasar un poco factura Vamos a ver ese pase ¿Para quién? Para nadie Porque lo va a cortar otra vez Uy Esta no la comemos Esta no la comemos Menos mal que está aquí Ramos Iba a decir esta Ramos Pero no Pero Eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Salimos rápidamente Vamos Kilian Nada Valverde Pogba Pogba Ahora sí Buen pase otra vez Para Kilian Que se va a quedar solo Vamos a ver Kilian Minuto 86 Podemos matar aquí el partido Sí lo tenemos que matar Madre mía Si es que el pobrecito ya no puede Si es que ya no puede Ahí como la ha escondido Vamos Vinny Se tira de cabeza No llega Y cuida ahora Minuto 92 Nada El pobre Rival no ha podido Ese balón Que Seguimos ganando La verdad chavales Perdonadme Por estos dos partidos En los que no han habido Apenas goles Partidos trabajados Ramos Tío que feo eres en el juego Tío que quieres que te diga Pero bueno chavales Nos hemos llevado dos victorias Vale Uno en liga Ese clásico Contra el fútbol Club Barcelona Y ese segundo partido Contra Eh El rival Que la verdad Espero que sea buen pana Tío Y no te lo tomes a mal La verdad chicos No sé Eh Que hacer para la próxima temporada Queda poquito Para que terminemos Si tenéis algún tipo de idea Coger algún equipo Eh Poner algún tipo de equipación O Tener alguna meta distinta Me lo podéis dejar por los comentarios Como ya sabéis Todo lo que aportáis Pues a mi siempre me ayuda Y siempre me dais buenas ideas Así que Espero vuestros comentarios Espero que os haya gustado el vídeo A pesar de la falta de goles Y nada chicos Que os quiero un montón Un abrazo muy fuerte Y cuando nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós